Bueno, y te tengo tres datos curiosos sobre la sexualidad que te van a encantar y esto tiene que ver con, vámonos con el primero de ellos, y tenemos que cuando una mujer se encuentra en el máximo punto de excitación, el clítoris puede doblar su tamaño y el buscado punto G se transforma llegando a medir el tamaño de una almendra. ¿Qué les parece? Bueno, yo les había comentado que ya no es tan fácil dejarse engañar a hombres que la mujer llegó al clímax o no, porque sí existen cambios en el cuerpo de la mujer que si usted tiene educación sexual los va a detectar. Y este tema del aumento del clítoris es por irrigación sanguínea que al igual que el miembro del hombre es lo mismo en el caso de la mujer al recibir es irrigación y aumento del tamaño. Vamos a ver el otro de estos pequeños grandes placeres. Y si de orgasmos hablamos, la duración no es tan larga como quisiéramos. El orgasmo masculino llega a durar en promedio de 6 a 15 segundos. ¿Y cuánto dura el de la mujer? Pues alrededor de 18 segundos. Aunque una mujer puede tener más de uno y un estudio, que no sé si es tan confiable, reveló que hay mujeres que sienten hasta 100. Sin embargo, sí te voy a contar que la respuesta sexual de la mujer hace que sea multiorgásmica cuando logra descubrirse, porque su nivel de excitación al llegar al clímax todavía, cuando están en la parte de volver al punto inicial, se tarda un poquito más. Por eso la mujer puede ser multiorgásmica. Y por último, para cerrar este punto G, les voy a tener por aquí otro de estos y es que según una investigación de la Universidad de Texas, son 237 las motivaciones que nos llevan a tener relaciones. El Departamento de Psicología determinó que tener hijos y aliviar la atención, dejaron de ser la principal razón. Y que han crecido otras como para acercarse a Dios, o para quemar calorías, o para pagar un favor, o para cambiar el tema de conversación y hasta para quitar el dolor de cabeza. Y te voy a decir algo, el dolor de cabeza no es para que tú digas, me duele la cabeza, no puedo tener relaciones. El dolor de cabeza se alivia cuando tienes relaciones y sobre todo cuando tienes relaciones específicamente exitosas. Entonces, cuando tienes relaciones exitosas, libera serotonina y eso hace, y muchos otros neurotransmisores de la felicidad, que te hacen relajarte y aliviarte. Vamos a ver qué tenemos por acá. Y gracias a las endorfinas, el sexo es considerado como analgésico para dolores de cabeza y de migrañas. Además, de terminar sin dolor, seguro que vas a tener una sonrisa. Pero, para cerrar este punto G, recuerda que tienes que tener ese encuentro satisfactorio. Si no, no va a haber ningún analgésico mejor que el ibuprofeno. Bueno, señores, de esta manera cerramos. Les mando un beso y nos vemos el viernes. Mucho más de punto G, aquí en FTV, en... Aquí, 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 en FTV.